La Alcaldía de Valle de Upar, a través de la Secretaría Local de Salud, realizó tamizaje en el Centro de Formación Juvenil del Cesar, para conocer el estado de salud de los jóvenes y adolescentes y evitar que se presente un foco de contagio en esta población. Tenemos una población especial, vulnerable, es importante la toma de pruebas ya que ellos se encuentran o pueden tener a libre locomoción, entonces debemos garantizarles los derechos a la salud en conexo con la vida. Agradeciendo la gestión de la Secretaría de Salud Municipal por acercarse a nuestro Centro de Formación, a la toma de pruebas de los jóvenes y los adolescentes que se encuentran privados de la libertad, por priorizarnos a esta población especial que es de corresponsabilidad de la sociedad y del Estado.